A finales de enero quedará concluida la obra de lienzo charro, obra cuyo retraso fue de poco más de tres meses. Irán Villeda, secretario de Obras Públicas del municipio de Querétaro, señaló que este lienzo charro, aledaño al Parque Bicentenario, se encuentra en sus últimos detalles para concluir la cubierta y algunos módulos de iluminación. Obra que pasó de 53 millones de pesos del contrato original y concluirá con un monto de inversión total de 136 millones de pesos. Manifestó que la conservación del inmueble es un tema que después de concluida la obra se habrá de analizar y poner a consideración. Mira, es un tema que se tendrá que valorar en otras secretarías, en otros ámbitos del gobierno municipal. Será un tema que tendrá que determinar el alcalde, Marcos Aguilar, cuál será el destino o la utilidad que se le va a dar a este inmueble. Ya no estaría en manos de Obras Públicas tomar esas decisiones. Asimismo informó que se realizará una penalización a la constructora por el retraso en la obra derivado de los trabajos no ejecutados en tiempo y los cuales correrán a partir del mes de septiembre. La penalización se calculará de los trabajos no ejecutados, de donde se va a sacar el 2% hasta el finiquito, para conocer cuál sería el monto total de la penalización. De entrar en operación de lienzo aún se desconoce, pues falta el visto bueno en materia de protección civil, considerando la capacidad del inmueble que será cercana a las 5.000 personas. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Radio y Televisión Querétaro, Viviana Ávila.